A.O.C.A. Punto Info A.O.C.A. 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 ¡Gracias! 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 La primera expresión fue la ocupación del Palacio, una breve experiencia que puso la piedra para crear un proyecto que lleva ya 10 años y que, lejos de enfriarse, cada día va a más. Se empezaron a hacer dinámicas para darnos a conocer y comenzamos a reunirnos detrás del centro de salud. Debajo de esas escaleras de metal preparamos las primeras fiestas después de tantos años, unas fiestas que dentro de una semana van a cumplir su séptimo cumpleaños. En la edad, en el año pasado, la gente ha sido la actitud pasiva y represiva de las instituciones hacia las y los jóvenes. Pasiva por la negación total de atender cualquier tipo de necesidad de este barrio, como la falta de locales, que a día de hoy sigue sin solución. Y represiva, porque no contentos con su no acción, han intentado torpedear todo tipo de alternativa a lo establecido. Han utilizado todos sus instrumentos para intentarlo, ahogando el movimiento con multas, identificaciones y cacheos masivos, acoso policial constante, agresiones físicas e incluso juicios con peticiones de cárcel. Esta actitud de las instituciones, lejos de lograr su objetivo, no ha servido más que para darle un impulso aún mayor al movimiento juvenil y de final del mundo. Hora mendillorriko gaste asamblada. Hora mendillorriko gaste asamblada. Hora mendillorriko gaste asamblada. Hora mendillorriko gaste asamblada. Hora mendillorriko gaste asamblada.